Música 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 Nadie diga soy querido, nadie diga soy querido, aunque lo estén adorando, nadie diga soy querido. Que con tu piedad de trigo, muchos se quedan hablando, muchos se quedan hablando, como a mí me ha sucedido. Que con tu piedad de trigo, muchos se quedan hablando, muchos se quedan hablando, como a mí me ha sucedido. Ven gritar y ven que sí, ven gritar y ven que no, el capricho de la vida, en que estemos tú y yo. Cuídense de los comienzos, muchos se callarán, por los caminos que van, como a promedas de regreso. ¡Vamos! 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 Gracias.